Este día quiero hablarte de algo que a mí me habían contado, que funcionaba muy bien, pero a mí me parecía como un poco imposible, y es el ayuno intermitente. ¿En qué consiste? En dejar de comer entre 14 y 16 horas al día. Yo sé que podemos pensar que nos va a dar muchísima hambre, pero ahora con la contingencia en donde tenemos muchas más actividades, cuidamos de nuestros niños, hacemos las labores de casa, además trabajamos, nos queda menos tiempo para dedicarle a comer. Algo de lo que la gente está más preocupada últimamente es de subir de peso que realmente de contagiarse, y eso es realmente alarmante. Por eso quiero compartirles lo que me ha funcionado porque ha sido buenísimo. Nos despertamos y en lo que hacemos las labores de casa y preparamos el desayuno, nos dan como las 12, a esa hora desayunamos, algo bien nutritivo. Después, a las 4 de la tarde nos comemos una botanita y estamos cenando yo creo que como hasta las 8 de la noche. Eso hace que de las 8 de la noche a las 12 del día del día siguiente, son 16 horas, no estemos comiendo nada. A lo que ayuda es a que nuestro sistema digestivo descanse, por lo tanto, esa energía la ocupe en crear, imaginar, resolver problemas, en sentirnos bien. Nos ayuda a descansar también porque estamos mucho más ligeros y es una medida que aunque puede sonar extraña, si la pruebas te voy a asegurar que no, no da hambre. Es algo curioso, como que el cuerpo se acostumbra. Sé que puede sonar un poquito alarmante, pero si lo pruebas, pues a lo mejor te gusta y si no, pues lo dejas de hacer. Eso es lo más importante, ¿no crees? Recuerda, desayunas a las 12 del día, comes a las 4 de la tarde, cenas a las 8 de la noche y de las 8 a las 12 ya no comes nada. Espero que esto te sirva, que te sientas súper bien en esta contingencia y te invito a que si crees que a alguien le pueda servir, se lo compartas. Si te gusta, dale like y que te suscribas a mi canal. Te mando muchísimos besos y nos vemos la próxima. Bye.